El acontecer más importante de este miércoles a continuación en esta edición de Noticiero LPG. El deterioro en la independencia judicial en El Salvador continúa aumentando, según Cristosal. Así lo expresó la institución la mañana de este miércoles, mientras presentaba una demanda de inconstitucionalidad contra una reforma que introduce la figura de jueces sin rostro en los procesos judiciales. Para Ruth López, director anticorrupción y justicia de Cristosal, esto atenta contra el debido proceso porque no le permite a una persona que llega ante un juez conocer quién es la persona que decidirá su caso. Señalaron también que con esto no se garantiza un juicio justo para los procesados, pues estos no podrán conocer si el juzgador tiene relación con alguna de las partes, si tiene capacidad técnica y si no hay otros intereses de por medio. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, atribuyó las muertes ocurridas dentro de los penales a problemas de salud que los detenidos presentaban incluso antes de ser capturados. Las declaraciones contrastan con un informe de Amnistía Internacional que constata que las autoridades salvadoreñas han cometido violaciones masivas de derechos humanos, entre ellas miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, así como tortura y malos tratos. Al menos 18 personas han muerto bajo la tutela del Estado al interior de los penales sin que las autoridades expliquen las causas en cada caso. Esta misma semana, el exalcalde capitalino Ernesto Mason, quien guardaba prisión en el centro penal de Mariona, reveló que cada día es testigo de al menos tres muertes en esa penitenciaría, al mismo tiempo que denunció torturas y malos tratos hacia su persona. He estado tres veces al borde de la muerte. Me han sacado de emergencia del centro penitenciario y por suerte y por milagro de Dios me han podido salvar la vida en un hospital privado. La sustitución de la todavía vigente Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, LEPINA, el cierre del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, ISNA y del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, CONA, además de la derogación de la Ley de Salas Junas, es lo que causaría la Ley Crecer Juntos del despacho de la Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele. La ley que incluye el establecimiento de un número único de identidad personal DUI a partir del nacimiento, programas dirigidos a edades específicas, entre otros aspectos, no es bien vista por diputados opositores. Francisco Lira, diputado de ARENA, dijo que lo que se necesitaba era reformar ciertos artículos de la LEPINA y hacer la operativa, no suplantarla. Dina Argueta, diputada del FMLN, dijo que espera que esto no retroceda los avances legislativos en materia de protección de la niñez y la adolescencia. Por otro lado, el vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, sostuvo que la LEPINA no ha garantizado tener lo necesario para que los infantes crezcan seguros. Luego de accidentarse contra una valla metálica, tras ser impactado por otro automotor, un vehículo marca Cadillac se incendió en el kilómetro 8 del Boulevard Constitución, cerca del Renondel Integración la noche del martes 7 de junio. Según el reporte, el conductor que fue identificado como Ricardo Villacorta sufrió lesiones producto del impacto y fue trasladado a un centro asistencial. El vehículo que causó el accidente huyó del lugar. Gracias por informarse con nosotros, los esperamos en la próxima edición.